Tenemos proyectos bastante ambiciosos para este periodo 23-27. Yo voy a poner mi mejor empeño en lograr todo lo que prometemos. Los 12 años que me preceden fue así. Prometimos algunas cosas, cumplimos casi el 100%, yo diría, de lo que se prometió. Me incluyo en el cumplimos porque yo he estado como presidente del consejo. No soy ajena a los tres periodos anteriores. Entonces, hace 12 años que estoy también en la función pública. Tenemos varios proyectos, como te digo, muy ambiciosos. Uno de ellos ya está en marcha, que es la puesta en marcha del sistema de cloacas en la localidad, ya que no contamos con ningún antecedente de esto en ninguna zona del pueblo. El proyecto ya está presentado. Estamos a la espera de la continuidad de este proyecto para que hay que ir saliendo lo más rápido posible. Es una necesidad del pueblo ya en estas épocas, donde la sociedad ya está armada para que los avances estos sucedan. Lo vamos a hacer que suceda acá en Dalmacio en este periodo, si Dios nos acompaña. Otros proyectos que también por ahí ya han sido iniciados, han hecho pasos hacia atrás, han hecho pasos hacia adelante, como lo es del basural. El basural es un problema porque es un basural a cielo abierto, con contaminación, con incendios, con problemas para la gente. En realidad nos afecta a todos, acá cuando se incendia, por ejemplo, el humo va a toda la ciudadanía. Pero hay gente que vive muy cerca, entonces se afecta mucho más. Eso hay que erradicarlo. La disposición más amplia, no solamente de Dalmacio para hacerlo, sino que tiene que ir encadenada con otras localidades. En eso estamos. Eso se va a lograr seguramente pasado no mucho tiempo. Eso va a ser bastante pronto. En cuanto a salud, el sistema de salud local tiene un costo económico muy alto, vamos a empezar por ahí. Los médicos de guardia, el personal de enfermería, pero lo mantenemos así para que la localidad de Dalmacio tenga un buen sistema de salud y que esté resguardada las 24 horas, los 365 días del año. Es un sistema que tiene guardias de médicos y guardias de enfermería. Eso 24-7. Lo que nosotros pretendemos acá y que hasta ahora no hemos podido lograr es un médico que se instale en la localidad, que viva en la localidad, como he vivido yo hace más de 30 años que vivo acá. Y bueno, no se consigue, no es fácil. No es fácil encontrar un médico que quiere venir a vivir a un pueblo. Conseguimos médicos de guardia, está todo cubierto. Y de última, si no hay un médico de guardia, siempre estoy yo de respaldo. Pero cuesta eso, que alguien venga a vivir a la localidad. Bueno, lo estamos intentando. Inclusive se ha hablado con gente de la universidad, se están gestionando conversaciones con el Ministerio de Salud, con el Consejo de Médicos inclusive. Y bueno, hay un montón de herramientas que se están poniendo en marcha, que se están usando para llegar a este punto. Que podamos tener un médico estable, aunque sea uno por año, no estable 30 años como yo, pero uno por año por lo menos, que nos resguarde ese vacío que por ahí nos queda a nosotros, a las localidades vecinas también. Y bueno, la pretensión es esa. Hay especialistas en el dispensario, tenemos personal de administración, de maestranza. Hay medicamentos, se entregan los planes de la provincia, los planes nacionales, se entregan todos los medicamentos. Los que no traen esos planes, los compra la municipalidad. En eso no hay ninguna faltante. Cuesta esfuerzo y cuesta dinero. Pero lo estamos haciendo. Lo vamos a mejorar. Yo siempre, como estoy dentro de la salud, siempre me he preocupado por que funcione. Y ahora me voy a preocupar el doble. Las obras de pavimentación, estamos ansiando la concreción de la pavimentación del Boulevard Córdoba, del lado oeste de la localidad, como para comenzar una etapa más avanzada en pavimentación. Y del otro lado, que del otro lado siempre falta, siempre falta. Estuvo muy abandonado, muchos años, entonces, bueno, entre el lado quinado, la plaza, que se han hecho muchas cosas buenas y lindas, el SIC. Hay varias obras que se han hecho y que han hermoseado del otro lado. Pero bueno, el pavimento es una obra que necesita, que se necesita sobre todo en el boulevard. Vamos a empezar por el boulevard. Después se concretará lo que se demande, porque también va no solamente a lo que uno quiere, sino a lo que demanda la sociedad. Estamos manejando fondos públicos de toda la sociedad. Entonces, lo que necesite, ahí estaremos, siempre escuchando a todo lo que dicen los vecinos. También tratamos de avanzar en la obra de viviendas. Ya se han conseguido en este año, el año pasado, 16 viviendas para la gente de aquí. Eso es un plan que tiene una progresión, o sea que mientras vamos terminando esas viviendas, se van a ir agregando nuevas. Estamos también tratando de conseguir terrenos para que esta obra pueda asentarse sobre terrenos que estén fiscalmente bien, que no tengan deudas, que sean de la municipalidad, que la persona que adquiera ese terreno o sea beneficiario de esa vivienda no tenga problemas con su terreno futuro. Porque nuestra función tiene un límite de tiempo, pero la gente que va a vivir en eso no. Tiene que tener su propiedad con su nombre y con todas las de la ley. Así que eso es lo que estamos persiguiendo en ese sentido. Tener tierras con todo lo legal. Hay también en marcha un proyecto de un parque industrial. Necesitamos conectarnos. Estamos en un cruce, tenemos mucho movimiento, mucho tránsito. Y bueno, lo principal que podríamos hacer acá sería un parque industrial destinado mayormente a logística. Entonces, bueno, estamos para también conseguir la tierra, para conseguir el proyecto y en eso estamos avanzando. En cuanto a... También tenemos una idea que... Creo que también se transforma en una necesidad, que es de tener un geriátrico municipal. Aquí todas las personas que han ido geriátricos, de muchos he tenido yo que gestionar, siempre tienen que ir de la localidad. Y es mucho más el desarraigo de esa persona mayor, que uno la lleva a otro lado, que no está acá. Yo creo que sería mucho más fácil para la gente tener un geriátrico en la localidad. La persona que está en el geriátrico puede sentirse más contenida, puede sentirse que está con su familia, con sus conocidos, porque acá nos conocemos todos, somos una gran familia, yo siempre digo. Entonces, creo que sería muy útil para la sociedad hacer un geriátrico que sea dependencia de la municipalidad. En eso estamos en el proyecto. Bueno, en cuanto a educación, lo que tenemos pensado es continuar con lo que se ha hecho tanto en la escuela primaria como secundaria, provisión de materiales para los alumnos, acompañamiento, contención, el CIM que está funcionando con respecto a los niños y adolescentes. Pero más allá de eso, siempre queremos dar un pasito más. Estamos predispuestos para conseguir una escuela de oficios, una escuela secundaria con salida laboral. En esta zona que es agroindustrial hace falta mano de obra calificada y a veces para las familias mandar un alumno fuera de la localidad es costoso y a veces no lo pueden hacer, entonces no tenemos esa gran afluencia de mano de obra calificada. Por lo tanto, queremos conseguir una escuela secundaria de ese tipo, técnica, proa o como sea, pero que tenga una salida de un alumno con una tecnicatura, con un título que pueda utilizar de acuerdo a las necesidades de esta zona. Eso es lo principal que queremos conseguir. Me presento como la continuidad de estos 12 años, donde Dalmacio ha crecido mucho y ha habido muchas obras, se ha cambiado la cara del pueblo. Yo vengo a continuar con ese proyecto, pero siempre con un poquito más de ambición, un poquito más para seguir avanzando, para adelante, como dice nuestro candidato a gobernador. El ciudadano de Dalmacio sabrá lo que tiene que hacer cuando llegue en su momento al cuarto oscuro. La continuidad es para ir para adelante o la otra propuesta es quedarnos donde estamos. Acá estamos para servir en todo lo que se demanda.